Les digo, ¿quién sí está bien rico? El Sergio Mayer. Es que es un viejo pero rico, sabroso. Yerimua declara su amor por Sergio Mayer, aunque se enoje Isabela Camille. Resulta que la influencer estaba diciéndole a sus fans que nunca le han llamado la atención los hombres mayores, pero asegura que Sergio Mayer tiene algo que de verdad le llama la atención, dejando en claro que el integrante de la Casa de los Famosos México podría ser su tipo. Aunque Yerimua sí recalcó que Sergio Mayer es un hombre amargado, pues esa impresión le daría, pero eso no le quitaría las ganas de salir con él, lo que causó revuelo en redes sociales ya que muchos la apoyaron mientras que otros tantos no. Este ya está medio anciano, pero tiene su algo, no sé. Bueno, no sé, cada quien sus gustos, ¿no? A mí casi no me gustan los viejos, pero el Sergio Mayer tiene algo. Nomás que sí cae bien gordo porque está bien amargo. Yo siento que es de esos viejos que a medio palo andan de quejumbrosos. ¡Ay, mi espalda! ¡Ay, ay, ay! No, así no. ¡Ay, así me lastima! Son de esos viejos quejumbrosos habrá que coger. Mujeres como tú, hay un buen. En cualquier esquina te las encuentras como el difícil que te pele. A él le gustan con porte y clase. Le va a dar un infarto a Sergio con Anabel. ¡Ja, ja, ja! Lo mató con eso de anciano. Eso es lo que escribieron algunos usuarios en las redes sociales. Cabe mencionar que Yerimua sigue teniendo éxito en las redes sociales, a pesar de las polémicas en las que ha estado metida en el pasado. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.